...los damnificados de las últimas inundaciones. Fue una noche realmente muy emotiva y nosotros te vamos a mostrar el broche de oro. El Festival Honrar la Vida, organizado por los hermanos Lucía Galán y Joaquín Galán, contó con la participación de un importante grupo de artistas que se unieron el viernes pasado en el Estadio Luna Park para ayudar a los damnificados por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Estuvieron presentes Alejandro Lerner, David Lebon, Elena Rocher, Julia Fenco, Luciano Pereira, Marilina Ross, Marcela Moreno, Patricia Sosa, Sandra Mianovic, Eugenia Tobal y Jay Mamón. Por cada entrada adquirida, la gente colaboró con arroz, azúcar, fideos, aceite y leche larga vida. Esta campaña solidaria contó con la colaboración de Fundación Sí para la recolección y distribución de todas las donaciones. El momento más emotivo de la noche fue sin dudas cuando todos los artistas se subieron al escenario y entonaron el himno nacional argentino, precisamente lo que estamos escuchando en pantalla. Sin dudas, honrar la vida fue mucho más que un festival. Solidaridad, música y emoción en una noche inolvidable. Lucía y Joaquín Galán dieron el ejemplo con esta convocatoria. Nosotros nos felicitamos a ellos y a todos los que participaron. Y también hubo un poquito de humor, ¿no? Con el clásico tema, la pelea entre los hermanos, todos arriba del escenario. La verdad fue muy lindo show el que realizaron, así que muchas felicitaciones. 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 Vamos a cambiar esto.